Vamos a también algo extremo, Shirley Arica decidió mostrar sus carnecitas, así es, ella ha preparado un calendario 2011 y sus fotos están muy sensuales, vamos a verla. No es necesario ser adivino para saber que usted ya dejó de hacer lo que estaba haciendo para pegar el ojo a la pantalla con la boca abierta, pero si esto lo dejó Lelo, espere un momento que la chica realidad va a hacer un anuncio. Es una producción de casi tres meses, no hice un casting porque en una foto solo con un chico, sí, fotos eróticas, sí, también sé que se hay desnudos también, hay un montón de sorpresas para todos mis fans y para todo el público también. La Arica posará en las paredes de mecánicas, restaurantes, etcétera, a solo 10 soles, habrá que preguntarle a su exterri si le alcanza para comprarse uno. No, pero no le alcanza para comprar el calendario, por eso las monedillas. La chanchita, la chanchita. Ya se quedó su celular, no, me tiraría así sola y ya esas cosas ya dejaron, se quedaron atrás. Voy a hacer un castro, una monedilla, sí, pero con plata, por favor, a nada de chanchita. Básico que tenga celular. Bueno, sí, claro, básico, básico, y que sea alto y que no tenga orejos grandes y que sea sincero. Sabemos que no quiere escucharla tan solo verla. Lo dejamos con este adelanto del sexy calendario 2011 de La Chica Realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!